¿Qué es la vacuna de la vacunación? Tenemos más de 16.000 y 17.000 dosis que van a ser vacunadas. Esta primera fase, la primera dosis y la segunda dosis se colocan a fin de año. Con su canal de identidad o certificado de nacimiento, cualquiera de los dos documentos sirve para poder acceder. Estamos contratando personal para hacer esta campaña y tratar de llegar a toda la población. Ojalá podamos hacerlo y la población tiene que estar atenta porque se va a ir avanzando y se va a ir comunicando. Mañana la DEDSUR empieza y se va a ir comunicando las UBs y qué barrios van a tocar. Entonces, yo quiero que estén atentos. Se van a hacer puestos fijos en las unidades educativas a las cuales tienen que acudir para poder llegar a la vacuna.